Buenas tardes familia Boez, hoy la entrevista de la semana con Edu Francisco. Buenas tardes Edu, jugador de nuestro equipo EVA. ¿Quién es Edu Francisco? Bueno Edu Francisco es un jugador sobre todo de equipo, una persona más fuera del baloncesto, más familiar, me gusta estar con sus amigos y con la familia y bueno, poco más. ¿Naciste en Vilasar, no? Sí, nací en Vilasar, llevo toda mi vida en Vilasar y allí fue donde empecé a jugar. ¿Qué tipo de música te gusta? A mí me gusta, sobre todo, casi toda mi vida llevo escuchando sobre todo hip hop, así que cuando salgo de fiesta pues ya me da bastante igual lo que suene mientras se pueda bailar ya está bien. ¿En los partidos? En los partidos, bueno, el CD que hemos puesto ahora hará un par de partidos. ¿Este es vuestro? Sí. Se nota, se nota. Lo hice yo con un poco de mi música y lo que pidieron los compañeros y esto. Lo habéis hecho entre todos. Sí. Es lo habitual. ¿Cines, series? ¿Puedes por el tiempo? Sí, bueno, sí que me gusta ver cines, series cuando tengo tiempo también. Leer no leo mucho, hace tiempo ya que no leo, la verdad. Estás estudiando, ¿no? Sí, estoy estudiando segundo en un grado superior de comercio internacional. Bueno, ¿qué es para ti el baloncesto? El baloncesto es sobre todo, pues no sé, un deporte de equipo. Sobre todo no veo que sea un jugador que pueda ganar un partido entero. Sobre todo me gusta pues jugar en equipo y que el equipo esté junto y contento estando así. Empezaste sin vidasal, ¿verdad? Sí. ¿Con qué edad empezaste a jugar? Yo empecé a medianos de mini, de primer año. Y de mini ya, bueno, porque anteriormente había probado el baloncesto y no... No te había gustado. No te había gustado. No me llamó la atención. Era más futbolero yo. Pero sí que ya la segunda vez ya con mi padre, siempre ahí tirando, pues me llevo hacia el baloncesto. Y sí, sí, en mini de segundo y hasta ahora. Aparte de Manel Navarro, que el otro día preparando la entrevista Todos Hablando, que es un viejo conocido. ¿Quién tuviste en tus primeros años de formación en Vilasar? Tuve también a Xavi Degas. ¿Ah, sí? Sí, sí. También tuve, pues bueno, gente de Vilasar también, Markup de Vilasar. Mi primer año entero de baloncesto lo hice con él. Y no sé qué más. A ver, también estos años en Vilasar estuvo Jordi Morella, ¿no sabéis? Sí, lo conozco también, sí. Y pues no fue mi entrenador, pero sí que coincidimos varias pruebas. Buen club, porque estuve dos años entrenando y tengo un muy buen recuerdo de él. Junior de preferente, vas a San Pep, vas a hacer las pruebas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, fue también... Bueno, porque acabé el primer año de Junior en Vilasar y no quedaba mucho equipo para el siguiente año. Y pues vimos las pruebas de San Pep. Tampoco, sinceramente, yendo allí yo no pensaba que me cogieran ni mucho menos. Porque el año anterior yo había estado jugando en nivel B y bueno, fui a hacer las pruebas. El tercer entreno, pues ya me dijeron que sí. Yo estaba contentísimo. Ya estaba... ¿Quién tuviste allí de entrenador? A Lluís Pinto. Ajá. Sí, pues me llevé, bueno... ¿Qué tal? Le doy las gracias porque fue el que me dio el voto de confianza también para un jugador que no había estado nunca a un nivel tan alto y bueno... Puede que haya un antes y un después, ¿no? Sí. Y te hiciste entrenador. Sí. Porque a partir de ahí, bueno, empezaste a... Exacto. A jugar en preferente. ¿Preferente llegasteis a jugar en la final a cuatro? Sí. En la final a cuatro de Cataluña, que fue un gran logro para todo el club y para el equipo porque estábamos... Hicimos un gran grupo y bueno, estuvimos muy contentos. De allí fuiste samarista, además, ¿no? Sí. Estuviste año y medio. Año y medio, sí. Con Luisito, que ha estado por aquí unos años con Alberto. El primer año... Bueno, porque también vine a probar aquí ya cuando salí de Junior y Luis, como estaba aquí justamente, pues me llamó para ir hacia allí y yo pues vi una mejor oportunidad en ese momento para ir hacia allí. Estaban en primera, ¿no? Aquel año. En primera. Y fue mi primer año de Serie en primera y luego subimos a Copa, que también fue un gran logro. Y luego estuviste media temporada en Copa. Sí, cuando subimos media temporada en Copa fuimos a jugar a Mollet y bueno, después del partido nuestro allí jugaba el EVA y al entrenador le llamé la atención y bueno, me llamó. Te llamó. Me llamó. Y allí estuviste media temporada. Estuve media temporada también. Bueno, y este verano Alberto te llamó, lo llamaste, ¿cómo fue? Bueno, eso fue... Cuando acabó la temporada él fue el primero en decirme algo, en llamarme y ya vine aquí. Bueno, yo ya al saber que seguíamos en EVA, quiero decir, después de subir a... como personalmente digo, ¿eh? Subir a EVA con el Mollet y luego seguir en EVA y en un sitio cercano a casa, como es de Vilasama, Taro, que tardó 5 minutos. Pues yo estaba contentísimo de que me llamara y era una gran oportunidad para mí. Bueno, eres del año 98, ¿no? Sí. O sea, que 20 años... Tengo 20 años. Sí, hace un mes y medio. Ajá. ¿Qué crees que tienes que mejorar personalmente en el juego? En el juego personalmente pienso siempre... creo que puedo mejorar mi dominio de balón votando y sé que mi físico siempre puede ser mucho mejor. Bueno, estás jugando en posición 4. Sí. ¿Habéis llegado a jugar de posición 3 o...? No, no, nunca he jugado de 3. Siempre de 4. Siempre, bueno, en verdad siempre había sido de 5, porque siempre he sido como el más alto también de mi equipo casi siempre, pero a mí sí que me gusta preferiblemente jugar de 4, porque también me gusta salir a tirar. Buen tiro en el 3 puntos. Este sábado mismo sin ir más lejos, 3 triples, ¿no? Este sábado. Sí. Luego hablaremos un poquito del partido. Muy bien. ¿Disfrutas con la defensa, verdad? Sí, sí. A mí me gusta mucho porque sé que el mejor ataque es una buena defensa. Ajá. Y bueno... Disfrutas. Se te ve en el campo disfrutar con la defensa. Bueno, sé que ya una cosa que puedes hacer en defensa es que puedes estar... Puedes ser esa ayuda sin realmente estarlo, ¿sabes? Solo con hablar o con... Al final darle una colleja a otro y ya sirve. Eh... Hablemos. ¿Cómo va la temporada? ¿Lo esperado o...? Bueno... Eh... Estamos... No, para nada. Estamos mal. Y bueno... Y con la victoria de este sábado, pues justamente ha sido un plus para todos. Hombre, yo creo que una temporada con 10 caras nuevas. Sí. De ellas, creo que sois 6-7 menores de 20 años. Sí. Bueno... No está nada mal. ¿Eh? No... No está nada mal. Habremos del partido del sábado. Eh... Venía el cuart que era, bueno, co-líder. Primer cuarto que nos salió, parecía que se disparaba en el marcador con 24-14. Pero bueno... Sacasteis el libro sobre todo en defensa y que nos puedes decir del partido. Sí, fue... Fue lo que llevábamos esperando todo el mundo este partido. Porque... Sí que llevamos una muy buena dinámica de entrenamientos, pero no... Parecía que no acababa de salir en partido. Y ahora sí que... Tras este... El primer cuarto quizás nos salieron los fantasmas también de los otros partidos. Pero sí que en el partido del segundo, tercer y cuarto... Oliver Asti, ¿quién dice? Nos dejamos ir y defendimos... Para mí, una de las mejores defenders que hemos hecho en toda temporada. Sí, sí. Yo solo he podido ver los partidos de casa, pero evidentemente el mejor partido defensivo. Sí. Y además contra el rival que era. Dejarlo en 72 puntos fue... Fue... Bueno, bastante bueno. ¿Qué esperas de la temporada al final? Al final, pues... Obviamente, lo primero de todo es salvarse con las victorias necesarias. Y luego, a partir de ahí, lo más arriba posible... Lo que podamos, ¿no? Y por supuesto que sí... Que si se puede ir a fases de ascenso y subir o lo que sea, pues bienvenido será. No, no nos ponemos límite, ¿no? Para nada. Hay que sí. Hay que luchar cada partido y luego ya veremos dónde estamos. Eh... ¿Qué nos dices Alberto? Alberto Peña. Alberto... Muy exigente. Ajá. Pero muy... Estoy yo, personalmente, estoy muy contento con él porque nos entendemos bien. Como todo el mundo tiene sus menos con su entrenador en momentos de partido o lo que sea, pero... No, yo me veo muy bien con él, puedo hablar de cualquier cosa con él. Exigente pero justo, ¿no? Sí. Sí. Y honesto. Ajá. Y... ¿Te gusta el estilo de juego que... Que... Sí. Me gusta porque es un estilo alegre, es más rápido. Sí que... Hay veces que me gustaría a veces que fuera un momento... Algunos momentos del partido fueran más lentos. Pero... No... No me quejo porque estamos... Estamos... Nos va bien. Quiero decir, el juego alegre que estamos teniendo y no creo que haya ningún equipo que nos pueda aguantar un ritmo tan alto todo el partido. Eh... Tienes a Héctor por un lado, a Miki por otro... Sí. Jugadores jóvenes, alto ritmo de partido, alto ritmo de defensa también. También está Raidel, está Arnau, está Guillem, todos los estudios que son rápidos... Y no... 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 Quiero decir que no... No me cuesta dar el balón a uno y a otro, ¿sabes? Eh... Tenemos ahí en la grada normalmente un grupo de amigos tuyos... Que nos... Nos dan un poquito vida a la grada, ¿eh? Sí, sí. Esto... Estos que... Cuéntanos, ¿que es un grupo de Bilasar o son amigos de siempre? Sí. Esto surgió este verano cuando les expliqué que fichaba por aquí Boet, que estaba aquí al lado, que eran dos paradas de tren, porque claro, cuando era Mollet o Badalona o algo así, pues ya era más lejos. Pero ahora sí, ya son... Cada vez parece que van a venir más, a veces, ¿verdad? Eh... Que... Bueno... Esto que... Decidieron empezar a venir, les gustó el primer partido, el segundo también... Y pues... Empezó... Ya es una... Cada dos sábados toca venir a la grada. Toca venir a la grada. Gente divertida, que alegra la grada. Sí. Que bueno... Que ayuda mucho. Supongo que los jugadores en el campo lo notáis. Sí, sí, sí. Que la grada... Que la grada está... Está con el equipo. Eh... Siguiente partido después de navidades... Eh... Calvía. Sí. Y el otro... Aragón, ¿no? Aragón. Dos salidas, en principio... Y se termina... No, se termina la primera vuelta en Calvía, ¿no? El primer partido de... Sí, sí, sí. El primer partido de vuelta es ahí en Zaragoza. ¿Cómo ves estos dos primeros partidos? Estos partidos... Bueno, pues... No... No despistarnos por el factor que... No creo que pase, ni mucho menos el factor de salir fuera de... De... Bueno, pues fuera de Cataluña también. Fuera de la zona de confort, como si dijéramos. Y... Bueno... Ir ahí con todo y seguro... Estoy seguro que podemos sacar los dos partidos. Eh... Ya para ir terminando... Dentro de 15 años... ¿Qué te ves? ¿Te ves jugando? ¿Te ves entrenador? ¿Has hecho algún pinito de entrenador? Sí, sí. Tengo... Bueno, el nivel cero que se dice... Tengo el título. Soy... Soy entrenador de pre-minis. Llego ya... Este es el segundo año con pre-minis. ¿Y estás, eh? En Vilasar, también. En Vilasar, ajá. Y el primer año de entrenador lo hice con un mini. Que, bueno... Porque me llaman... Se fue la entrenadora y me llamaron para ir a... A entrenar y yo acepté ahí. Y a mí quedé ahí. Yo llevo tres años. Pues eso. ¿Te ves vinculado al baloncesto dentro de 15 años? 15, 18 años. Sí, por supuesto. Jugando, entrenando... ¿Cómo te ves? Y... Y si todo fuera a pedir de boca, pues... Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Entrenador y jugador se pudieron hacer. Así que... No... No veo... Ni en poco, ni en mucho tiempo fuera del baloncesto. Muy bien. Pues bueno, un placer. Familia. Edu Francisco, jugador de nuestro equipo Liga EVA. Bueno, nos vamos presentando cada semana un jugador, una jugadora de los equipos senios. Lo dicho, muchas gracias. Que vaya muy bien la temporada, tanto a nivel individual como colectivo. Y familia, nos vemos, eh... Bueno, pues a partir del día 12, 13 de enero. Luego subiremos también el informativo. Y esto, pues bueno, supongo que Chevy lo subirá sobre el 27, 26, 27 para que tengáis cositas estas navidades. Venga, hasta luego.